hola hola bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy estaremos haciendo una rica receta que es el queso fresco bueno para el queso fresco necesitamos una leche pues aquí como venden por el color de la tapa la tapa roja que vamos a utilizar en nuestro país pues es la leche entera la leche de vaca la pura leche es mejor entre más este de calidad desde la vaca cuando lo ordeña este esa leche es mejor para hacer nuestro queso y sale mejor bueno entonces este también necesitamos sal necesitamos vinagre aquí tengo tres cuartos de vinagre tengo también un trastecito donde vamos a poner nuestro queso cuando ya esté listo tengo aquí una coladera y un trastecito donde voy a colar el suero y esta tela donde vamos a estar ocupándola para este colar que quede aquí todo nuestro que es bueno pues entonces vamos a comenzar vamos a poner a hervir nuestra leche bueno pues vamos a poner nuestra leche a hervir vamos a estar cuidándola este para que no se nos quede bueno yo este voy a poner toda la leche aquí y la vamos a dejar que se caliente si gustan les recomiendo que este yo voy a volver a ocupar este galón vacío con el suero que salga para que les muestre en otro vídeo otro tipo de queso que hago para la casa este en este le vamos a poner el vinagre y en el otro vamos a usarlo con el suero que vemos que vamos a desechar que este que este va a salir bueno pues entonces este de preferencia usen una cucharita de madera y vamos a estar aquí yo lo tengo alto para que así lo voy a estar aquí y cuidándola ya una vez que ya calentó y todo eso entonces lo vamos a bajar pero bueno entonces aquí yo voy a estar un buen rato y ya es que voy a tener aquí listo también mi vinagre de una vez que voy a ir a traer y una vez voy a tener aquí listo mi vinagre para cuando empiece ya a a querer calentarse ya le ponemos el vinagre este queso es muy fácil de hacer y les recomiendo que lo haga porque pues lo hacen ustedes en casita no le ponen ningún químico ni nada gracias a un amigo que me regaló esta receta yo lo empecé a hacer aquí en la casa y fui aprendiendo a hacer este el que me la receta de mi amigo y fui aprendiendo a hacer otros diferentes quesos que lo vamos a seguir yo les voy a mostrar tres tipos de queso fresco de tres recetas diferentes que ya me sé entonces es una es esta una de las primeras que yo le enseño entonces este pues la verdad desde que a mí me dijeron esta receta yo no he comprado más que eso en las tiendas ya yo lo hago aquí en casita porque ya saben que pues es mejor este las cosas que uno hace porque no tienen tanto tanto químico y todo eso entonces hay otra manera que también se puede usar para este para que cuaje pero yo no la uso yo les estaré enseñando por las cosas que este que se usan con el vinagre o este otras cosas pero hay una que se puede usar la pastilla y también cuaja muy bien pero yo no usaré ninguna de esas porque porque la pastilla pues no saben realidad no sabemos ni que traiga bueno pues entonces vamos a estar aquí cuidando nuestra leche y moviéndola ya hasta que esté en un hervor ya les muestro cuando ya esté lista entonces ya les muestro cuando ya vamos a poner el vinagre bueno pues como ven ya está como saliendo hasta como un mito aquí de que ya está calientita pues vamos aquí y vamos a ir poniéndole el vinagre vamos a irle poniendo de a poquito y este se va a empezar a van a sentir bueno van a ver cómo empieza a cortarse en la primera bueno pues seguimos poniéndole más y miren cómo es que se empieza a cortar la leche bueno pues le vamos a poner otro poquito la verdad para este tipo de cosas quiere calma y quiere tiempo bueno pues aquí ven igual se sigue cortando seguimos moviendo para que no se nos vaya a pegar en la parte de abajo y así vamos a estar y se va a cortar todo 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 ya con eso se va a cortar todo le voy a poner ya todo entonces ya empieza a cortarse miren como es que empieza a ya no es blanca si no empieza a tomar otro color y miren ya este ya se cortó por completo ya es donde ya quedó nuestro queso ya ya está listo ya la la lo de aquí ya se ve como amarillito miren si puedan si puedan ver la parte de aquí ya no es miren lo hago así y ya se ve amarillito ya lo muevo y ya no ya se cortó por completo todo entonces ya otro poquito y le voy a apagar en méxico bueno yo pienso que en todo lugar este hay mucha clase de de queso allá en méxico hasta le ponen chile le ponen hierbas como le pasó de lo envuelven hasta con hierbas frescas con la hoja del del maíz seco este de la mazorca con esa también este lo envuelve la verdad todos tienen una manera diferente de hacer el queso pero pues este es mejor que lo hagan en casita ustedes porque ustedes saben lo que le pusieron bueno pues entonces miren ya está aquí nuestro quesito y ahora solo le voy a apagar y lo voy a dejar enfriar un poquito para que así pueda yo este colarlo y sacar todo el suero bueno pues entonces ahorita ya le voy a apagar y este le vamos a dejar que se enfríe bueno pues lo dejé enfriando un poquito no 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 lo vamos a dejar que se enfríe por completo solo un poco porque está muy caliente pues ahora lo voy a ir sacando y lo voy a ir poniendo aquí y así lo vamos a ir haciendo con todo ya ven hasta allá en méxico hay uno que se llama requesón bueno pues ya nomás es este ya nomás se le echa sal y ya está listo para el requesón un día voy a hacer unas en méxico le llamamos gorditas con requesón se usa mucho el requesón allá bueno pues así se hace el requesón también les estoy dando dos recetas en uno bueno pero aquí estábamos aquí vamos a escurrir todo y ya les muestro cómo ha quedado cuando ya lo haya acabado y ya está listo bueno pues como ven aquí ya tengo mi bolita de queso ya todo lo escurrí la verdad está muy caliente cuando uno empieza ya a escurrirlo aquí pero este pues si no aguantan lo que les está quemando mucho pues esperan un poquito bueno pues este estoy aquí escurriendo casi todo para que quede bien bueno pues aquí lo voy a dejar mientras voy a enseñarles esta parte también de que es muy importante porque les voy a enseñar este tipo de queso pero también les voy a mostrar este este que no no lo tiren y les voy a mostrar este no va a tardar mucho para que así yo les pueda este enseñar cómo se hace el queso con el con el suero que ha este ha salido entonces hay que aguardarlo en el mismo galón solo lo solo lo 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 enjuagan bonito el galón que quede limpio y ya le ponemos el otro bueno pues así dejamos que se siga escurriendo nuestro nuestro queso aquí y llenamos todo esto entonces ahorita ya les muestro cómo lo vamos a sazonar con sal y ya vamos a guardar bueno pues entonces aquí ya tengo tiene un poquito entonces lo voy a tratar de de ahora de secar es este traste que quede seco porque vamos allá a revolverlo con la sal una de las cosas que he aprendido durante este tiempo que he estado haciendo el queso que este para que quede bien espolvoreado así como cuando uno lo raya lo compra uno en la tienda bueno yo lo compraba en una tienda que se llama Kroger pero este para que quede así se tiene que yo lo pongo en el procesador bueno pues miren aquí ya este así lo voy a deshacer todo todo y le voy a poner la sal el queso es muy salado pero aquí ustedes pues lo van a hacer a su gusto no tan salado entonces este bueno pues les estaba platicando sobre el procesador si ustedes lo ponen un ratito un rato muy pequeño como aproximadamente en el triturador de comida si ustedes ponen el queso pues el queso le saldrá muy este cuando ya lo lo vayan a rayar pues les va a quedar así como cuando uno lo raya este lo compra en la croquette y sale así pero este bien bonito y eso es lo que lo que también me gusta de lo que he aprendido sobre el queso entonces este es opcional el queso la verdad queda bonito así como les estoy enseñando pero en la otra receta si vamos a usar el triturador de comida bueno que si en este solo pues vamos a usar así vamos a hacerlo así vamos a estarlo revolviendo bien lo vamos a revolver bien para que todo quede con sal ya que lo revolvieron bien pues prueban a ver que tal quedó de sal y si le hace falta pues le ponen otro poquito para mí le hace falta un poquito más entonces le voy a poner otro poquito más y seguimos este aquí remondiéndolo bien bien ok esto también que les quiero enseñar lo que me salió el suero que me salió de este queso este no lo vayan a tapar y ya lo vayan a meter al refri no sino lo dejan ahí que repose hasta que esté ya frío y ya lo tapan y ya lo pueden poner en el refrigerador y ya les estaré enseñando enseguidita el video de esa receta también bien entonces pues bueno entonces ya esto ya está perfecto entonces aquí está nuestro molde miren como ha quedado ya como si lo hubiera rayado vaya bien pero vamos a empezarlo a poner y vamos a que quede bien bonito aquí y así vamos a seguir hasta este ponerlo todo en el trastecito donde lo vamos a poner bueno si voy yo ya les enseño cuando haya terminado también pueden volver a usar el el que usamos para la telita que usamos para hacer dinero también lo pueden volver a usar y ya volver a a este hacerlo bolita como quieran cuadrito bolita como quieran bueno pues así me ha quedado ya el queso miren este ya lo puse todo en el trastecito hay que tratar de que quede bien compactado para que te salga bien bonito si ven alguna aquí algunos hoyitos pues traten de aplastarle con sus yemas de sus dedos para que les quede bien bonito bueno pues entonces si ya tiene si el pusieron un trastecito así como yo y tienen su tapa pues lo pueden tapar con su tapa y ya lo meten al refri y ya está ahora si no tienen una tapa pues le pueden poner papel para que no se seque la parte de aquí a este arriba y ya entonces solo necesitamos ponerlo en un en el refrigerador por unas cuantas horas y ya estarían listo para comer bueno pues ahorita lo voy a meter un tiempo unas pocas horas en el refrigerador y ya les muestro cómo nos va a quedar bueno pues entonces aquí está nuestro queso lo dejé en el refrigerador ahora lo voy a tratar de sacar del molde donde lo puse yo y miren ya ha quedado así nuestro queso ahora lo voy a partir para que vean para que vean como nos quedó como nos quedó miren pues al final así queda nuestro queso y se ve que y si lo quiere uno espolorear para pues las quesadillas o o los taquitos dorados las enchiladas las mimelitas recuerden que hicimos un video donde se utiliza el queso también que es las mimelitas y miren cómo como con facilidad se va a más con el rastrador más rápido yo porque lo estoy haciendo con mis manos pero miren como va cayendo suavecito nomás con las con mis yemas de mis manos las voy haciendo pues espero que les haya gustado así es como me ha quedado uno de mis quesos que he aprendido a hacer este pues esperando que lo intenten ustedes hacer en casita y que les guste ehh bueno pues espero que les haya gustado ehh trátenlo de hacer en casita y que diosita los bendiga cuídense mucho y 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